RUM RUM, tiene lo mejor RUM RUM, ya llegó RUM RUM, ya llegó RUM RUM, con información RUM RUM, ya empezó el RUM RUM, RUM RUM, ya lo averiguó RUM RUM. Muy bien, 5 de la tarde con 16 minutos, vamos a una placa roja de Último Momento, por favor, vamos. Último Momento. Exclusivo. Escándalo con la mole moly. Violencia de género y elevación a juicio. Esa imagen del cordobés Fabio Lamole Molli, una imagen de hombre boxeador, pero también lo conocimos Bonachón, un tipo bueno, entrador, y entró a lo que es el país, de Córdoba al país. El bailando le dio su gran oportunidad, poder darse a conocer, más allá de su deporte, Fabio Lamole Molli, fue uno de los tipos más buscados en su momento. Yo recuerdo que estaba a la altura de los personajes fuertes, como en su momento Ricardo Ford. Lamole Molli, cuando llega a Buenos Aires, es una sensación muy, pero muy grande en todos los programas, todo el mundo lo quería tener. Y empezamos a conocerlo, a Fabio Lamole Molli. Aquellos que seguían el boxeo, lo tenían por el boxeo. A otros les llamaba la atención la forma de hablar, un tipo del interior, entrador. Y también conocimos a La Negra. ¿Quién es La Negra? La ex mujer de Fabio Lamole Molli. Estoy hablando de Cristina Galeano. La Negra, él donde se presentaba hablaba de La Negra, enamorado de La Negra, pasión por La Negra. La Negra, donde él iba, hablaba de una forma amorosa de La Negra. La Negra un día se cansó. La Negra un día recibió por parte de Fabio una golpiza. Con un reclamo que estaba relacionado con una de sus hijas, Fabio decía que no era el papá. Que él había conseguido un pedazo de uña de una de sus hijas. Y con eso se hizo un análisis y el resultado de ese análisis decía que Fabio no era el papá de la hija de La Negra. Y de Fabio que estuvieron tantos años conviviendo y dándole la educación. Lo cierto es que hay novedades en la causa. Y vamos a estar hablando en breve con la doctora, con Mariana Montalto, abogada de las víctimas. Pero antes, antes de meternos de lleno, yo quiero rescatar un poco la alegría, la interés de las personas que pasan por situaciones muy difíciles. Y después nos metemos con la abogada. Quiero recordar a La Negra, cuando la conocimos en El Bailando, se movía con su timidez, pisaba la pista y lo hacía de esta manera. Yo también comí lo que hacía mi mujer, me separé y agarro lo que hay en la heladera, macho. Sí, vos en el que abrí la heladera y se comí una heladera fría a las 5 de la mañana. Ahora sé por qué estoy solo, Julio. Acá tiene que haber un cambio. Primero, que se cocine, ¿sabe cocinar? No, si le pone el agua y pone la salchicha, se la repasa la salchicha. No, no, no le pasan las salchichas. Pero no sabe preparar una hamburguesa. No, olvidate, se va a cantar de hambre. No, no, no hace nada. Un plato de fideos, no sabe sacar los fideos al dente los 8 minutos, ahí sacá la pasta. Mamá, buta la pasta, ¿no? A mí cuando por ahí se me iba la mierda de la heladera antes, yo comía salchicha 5 o 6 días, boludo. ¿Y sabe cuando sabía que estaban listas las salchichas? Cuando estaban partidas a la mitad, boludo. A los 6 días se daba con el de siempre. Pero ahí ya cuando se pasaron. Pero bueno. Perdón, ¿no puede seguir comiendo salchicha? Sí hay que comer salchicha por el amor a una mujer que está buscando su independencia, freedom, libertad. En un mundo que se está independizando, donde la mujer ya no es la mujer de antes. La mujer no es la mujer que vos viviste con tu mamá, con tu abuela. La mujer hoy busca independencia, busca minifalda, busca lolas más arriba, busca monstrual. No, no, que se agarra. Se agarra, se agarra. No, 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 no. Acá, digo, la minifalda. No, digo, esta es la mujer que queremos. Esta es una mujer libre. Esa es la que quiero yo. ¿Eh? Esa es la que quiero yo. Está bien, sí, sí, perfecto, pero me gusta que esté acá, no, cocinando, no, a la noche, oh, me olvidé poner a media, un moplo. En breve vamos a estar hablando con la abogada, ¿sí? Con todas las novedades del caso de Fabiola Mole Moli, Mariana Montalto, abogada de las víctimas. ¿Está la abogada? Dame la abogada. Vamos a meternos de lleno con la abogada. Doctora, gracias por recibirnos en el rumrum del espectáculo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios y bueno, y gracias a ustedes por dar la posibilidad a esto, para hacer conocer esto, justamente que lo logramos elevar a juicio, porque venimos casi desde el 2020 con mi cliente Alejandra Villona Pereira, que es quien protege a la negrita, es la directora de FM Pasión, y quien la ayuda, acompaña a hacer la denuncia a la negrita. Desde el 2020 que venimos peleando con las fiscalías y logramos ahora elevarlo a juicio, ya está imputado, o sea, acá en Córdoba se maneja distinto que en Buenos Aires, yo por ejemplo en Buenos Aires vi acá, y ya, o sea, está imputado, o sea, ya es procesado, podríamos decir, en lo que es el Código de Buenos Aires. Entonces, con toda la prueba y elevado a juicio, que lo vamos a hacer en 15, 16 y 17 de mayo. 15, 16 y 17 de mayo está la elevación a juicio. ¿Qué va a pasar en esos días? En esos días, bueno, volverán a ir todos los testigos que ya fueron en la Fiscalía de Instrucción del Río Segundo, como ellos son Villarrosario, corresponde Río Segundo. Entonces, bueno, ahí después de pelearla, logramos elevar los juicios por violación de domicilio y amenazas. Y además se acumuló a la causa de la negrita que venía desarrollando años atrás, que ella, bueno, no tiene, no es creyente, nosotros somos creyentes, pero haberla impulsado se acumuló. Entonces, en la misma causa tenemos los delitos de ella, que cometió la Moli contra ella, y los de contra Alejandra Viana Pereira. O sea, están las dos causas acumuladas. Doctora, es terrible, es terrible leer la causa, es terrible leer ese relato que está en el expediente, en donde uno se imagina, yo lo conocí a Fabiola Moli, es un tipo inmensamente grandote, con unas manos, unas manoplas, en donde describe cómo violentamente habla con la negra, le pide explicaciones de esa hija, tengo entendido que es Marina, la hija, en donde la increpó a la negra, y le dice que la hija no es su hija. Ahí empieza todo, ¿no, doctora? Claro, exacto. Esto data de hace muchos años atrás. Sí, ¿qué estamos hablando? ¿Del 2019 o viene de mucho antes? De mucho antes, lo que pasa es que esto, ella, o sea, después de sufrir tanta violencia, va hacia la radio de mi clienta, que es Alejana Viana Pereira, que es directora de FM Pasiona, allá en Villa del Rosario, le cuenta, viene a buscar protección, él lo que pasa es que cree que mi clienta es la que le llena la cabeza para hacer la denuncia. Entonces, ahí es como que se la agarra contra mi clienta. Claro, porque Viviana Pereira, la segunda persona que usted lleva adelante la causa, lo que dice la causa es que Viviana, se ve que por su trabajo, ella en las redes sociales pone la información de lo que estaba pasando entre la mole y la negra, y de golpe un día le tocan la puerta a la casa a Viviana Pereira, y era la mole-moli que entró de una manera muy fuerte, pidiendo explicaciones, y que no se iba a mover de ahí, que era la que le llenaba la cabeza a la negra, y ahí también se produce un hecho de violencia. Claro, exacto, exacto, porque en esta causa, además de estar elevado a juicio, el señor Moli, también está el hijo llamado Arias Ojudo y el sobrino Ariste Ludueña. O sea, es una causa compleja, porque además de haber dos víctimas, hay otros dos imputados elevados a juicio, que en el día de hoy, mi clienta está sufriendo agresión por parte de la sobrino, Ariste Ludueña, que lo tuvo que denunciar porque viola la restricción y además está amenazándola de muerte. O sea, en esta causa, él manda, por ejemplo, la Moli manda a otras personas a agredirla a ella, a decirle cosas. O sea, nosotros tuvimos que hacer varias denuncias, o sea, no es solamente una, y que se le va a juicio. En un momento la amenazó de muerte mandándole sicarios, el doctor Chapero, que es el mismo, que sigue la causa y que está ahora con el Cacho Garay, defendiendo a la mujer de Cacho Garay, me decía qué prueba documental, y yo lo dije, que la prueba documental estaba, un mensaje de texto amenazándola que se deje con todas estas cosas porque si no iba a aparecer tirada en una zanja. O sea, nosotros fuimos haciendo varias denuncias. O sea, es algo consecutivo, reiteratorio, de violencia de género a través de otras personas que está haciendo él ejerciendo. Doctora, nos llama, bueno, estamos todos muy sorprendidos porque los detalles de la causa son muy fuertes. Y uno se imagina primero la violencia, nadie la avala, pero digo, cuando uno se imagina quién ejerce esa violencia, un boxeador, el agravante es tremendo. Estamos hablando de un tipo con unas manos inmensas, con una altura inmensa, con un miedo que tenía la negra. Yo recuerdo que la negra vi en declaraciones en donde ella negaba que no había pasado nada. Estaba, hablando mal y pronto, cagada en las patas, doctora. Estaba cagada en las patas la negra por lo que estaba pasando con su marido en ese momento. Y la mole tenía que venir a Buenos Aires y caretear que estaba todo bien. Y ella también en la pista del bailando careteó que estaba todo bien. Yo le pido, doctora, que compartamos cuando la negra negaba lo que había sucedido. Miren, porque esto es muy fuerte. Miren. Oye, ¿cómo le va? Soy yo, cuando me conocen, soy la negra, la mujer de la mole. Y quiero pedirte un dedito para explicarle a toda la gente que lo que están hablando los medios de Buenos Aires no es toda mentira. Toda mentira que le den a mí, que yo les digo de corazón. Toda mentira. Sí, voy a pasar a contar. Tuvimos una discusión, una pequeña discusión con Fabián. ¿Cuál es el que puede trabajar? El trabajo que él tiene en Córdoba. Yo me quedé en mi casa, me fui a comprar en el súper. Me fui a comprar el súper y me volví a mi casa. No sé qué me pasó. Me agarró la casa y le fui a hacer una restrición. No denuncia. Denuncia. No denuncia. Restrición. Y eso es lo que quiero aclarar para que los medios de Buenos Aires no destruyan a Fabián. No lo destruyan a mi marido, porque usted es una excelente persona, un excelente hombre. Y mírenme la cara. Mírenme la cara. Déjame ponerle media peñadita, pues, mi hijo. Estoy aquí. Pero yo les pido que no lo destruyan a Fabián. Nada lo que dicen a los medios es mentira. Nunca tuve internada. Tuve internada, porque la prueba era de psiquiatría. Tuve internada porque no monía, no golpe. Nada de golpe. Fabián a mí no me tocó. Y yo lo que les pido a ustedes, a los medios de Buenos Aires, primero averiguar en serio qué es lo que pasa. No reenchecen a una persona que no lo conoce. Es lo único que les pido. Están destruyendo mi familia. Y yo les agradezco y les pido corazón. Acá estoy yo dando la cara. Y defendiendo mi familia. Muchas gracias y hasta luego. Doctora, ¿en qué contexto la negra grabó este video? ¿Amenazada? ¿Asustada? Claro. ¿Amenazada? Sí. ¿Amenazada? Uno se tiene que hacer, si uno tiene que hacer una lectura, se la veía, me dio la sensación como cuando encuentran a una persona secuestrada, ¿no? Achicadita, con miedo. Y la verdad que es muy fuerte esto, ¿no? Muy flaquita la negra, diciendo que separando toda agresión de su marido en ese momento. O sea que esto fue obligado por el propio La Mole Mole para limpiarlo de lo que se decía. Exacto, exacto. Le explico cómo es el tema. Nosotros en el expediente leí, no este año, sino el año pasado, porque, bueno, se eleva a juicio en la Cámara 12, que tiene el correccional de acá de Córdoba, y puso que estaba feliz. Y a mí me llamó la atención, digo, ¿cómo va a poner cuando la llaman? Porque, bueno, ella, bueno, como no tiene que leer, ella, si no es el fiscal mismo, es el, cuando le damos a decir el abogado, la llaman a aclarar y dice que estaba feliz. Pero el día de hace poquito, fue a verla a mi clienta y dijo que va a decir todo en el juicio. Claro. Que fue amenazada y además sigue siendo golpeada por él, aunque no están juntos ahora. ¿Sigue siendo golpeada? Sí, sigue siendo golpeada. Ah, no, pero esto, perdón. Doctora, esto es muy fuerte. ¿Sigue siendo golpeada? Exacto. Sí, fue a la casa de mi clienta, a la radio, y fue toda golpeada. Y una foto que me mandó mi clienta, que nada que ver con lo que ustedes conocen de la negrita. Totalmente otra persona. ¿La negra está viviendo, siguen compartiendo el mismo techo con Fabio? No. No. Tengo que entender que no, pero están en Villa del Rosario y Villa del Rosario es un pueblo y lamentablemente la policía es amiga de él porque yo cada vez que, o sea, nosotros pusimos patrullaje intensivo, no dan bolillas, tuvimos que hacer denuncias a la policía en el Tribunal de Conducta porque no cumplen con la orden judicial, o sea, tienen que pasar, firmar una planilla, conseguir, gracias a Dios, una, el botón antipánico, pero ¿qué pasa? Hace dos, tres días fue el Ariste Desludueña, que es el sobrino de la mole, a amenazarla de muerte, a hacer los signos de amenaza, así que, y el botón lo aprieta y en cualquier parte acá de Córdoba vienen enseguida a la policía. Ahí no, fue después. Tuvo que ir a la comisaría, lo tuvimos que informar a la fiscalía, lo tuvimos que decir a la, o sea, a violencia, acá está el fuero de violencia especializado, que están pasando estas cosas, o sea, que siguen ellos amedrantando. Usted entiendo, a la negra se la ve que está muy asustada, desmejorada en su aspecto, ¿usted le tiene miedo a la mole en lo personal? No, yo no le tengo miedo, yo estuve, les cuento, yo en el de amenazas tuve que ir a las testimoniales, donde estuvieron la hermana, que la hermana es grandota como él, que se cambió el apellido, al mandos ahora, y es grandota como él, y a su vez el sobrino este que les digo, y a mí me esperaron en tribunales para golpearme, y me estaban insultando, o sea, yo me enteré después por los policías que los tuvieron que sacar, o sea, yo ya tuve aproximación, no con él, sino con la familia, que estaban todos ahí afuera, pero yo no, yo le dije, yo a ellos no les tengo miedo, o sea, en ningún momento, pero ya tuve vivencias que me estaban esperando para golpearme, me los dijeron los de la Fiscalía de Río Segundo, se los tuvieron que sacar. Es tremendo, es tremendo todo lo que comenta, doctora, es todo muy fuerte, la causa es muy fuerte. Sí. Se vienen los días de mayo, si nos puede repetir, qué es lo que espera la negra que pase el 15, 16, 17, si no me equivoco, de mayo, qué es lo que va a pasar. Qué va a pasar, que bueno, en esto, que estamos todos juntos, porque hay restricción, porque mi clienta tiene restricción en el botón, pero ella no tiene nada, ninguna protección de nada, o sea, es como que nosotros impulsamos esto, porque el fiscal encima, el doctor Antuña, quiere los de lesiones, doblemente calificado, dice que quiere pedir la extinción penal, o sea, que prescripción, me parece que él tendría que haber movido la causa, porque si es el fiscal, y nosotros, porque lo fuimos impulsando, esto llega a juicio, por lesiones, doblemente calificada, por también coacción, amenaza y violación de domicilio, o sea, todo esto es lo que está elevado a juicio, donde los cuales hay tres imputados, y ella va a declarar, dijo que va a decir todo en el juicio, porque va a ser testigo de su propia causa víctima, mi clienta a su vez víctima, y además testigo de la causa de ella, que también va a contar todo, además como prueba están las pericias psicológicas, que dicen bien claro, yo soy psicóloga, aparte de abogada, y ahí dice bien claro, que él es violento, o sea, y ella es víctima de violencia, o sea, esa es una prueba fundamental, para cualquier cuestión de violencia de género, ¿no? Porque esto está capturado de violencia de género, acá en la, le digo en Córdoba, a diferencia de Buenos Aires, hay una ley provincial, que es la 983, modificada 10401, que acá es como si fuera el peor delito, yo cuando, también tengo que despandar a los que están, acusados, ¿no? de esto de violencia de género, los hombres, me dicen que es el peor delito, o sea, no salen, porque hasta que nos den las pericias bien, no salen de lo que es Bauer, acá, que sería una esa isla allá de Buenos Aires. Doctora, me preocupa, me preocupa en esto de, de lo que pasa con la justicia, lo que pasa en la sociedad, como ya decía en la introducción, la Mole Molly, es un personaje que el público compró, es un personaje muy simpático, muy agradable, ha participado de programas en donde yo he estado, hemos visto la participación del Bailando, es el típico cordobés culiao, que se entienda bien, en la expresión, y es un tipo muy entrador, muy entrador, entonces, digo, me dice, soy psicóloga y soy abogada, hay un grado de perversidad también en esto, ¿no? Sí, el perfil de hombre bueno, de hombre del interior, y por otro lado, caga palo a la mujer, a la vecina, y a todos los que vengan, es tremendo. Porque la pareja actual, dicen que, dijo la negrita a mi clienta, que también la golpea. Ah, está de novio la Mole, la Mole está de novio. Sí, sí, sí. Primicia del RUNRUN, la Mole está de novio y también la golpea. También la golpea, a todos golpea a él. O sea, estamos hablando de gente que no tiene, o sea, ellos se creen en una impunidad total, nosotros para llegar a juicio, también tuvimos que denunciar a la fiscalía, que lo protegían, a la fiscalía general de la nación, de acá de Córdoba, porque tampoco es como que el expediente no lo movían, estaba la pandemia, o sea, a él entró a su casa, porque no se dio a domicilio, estando su familia, estando gente de la radio, chicos, porque Alejandra viene a por ahí, hace un trabajo social, tiene niños, es una familia de acogimiento, y a él no le importó nada, él entró a la casa, la amenazó de muerte, no había uno que va a ser testigo ahora, que lo frenaba, la golpeaba a ella. Sí, O sea, estamos hablando de un nivel... doctora, en su charla con el RUNRUN, ha tenido en varias oportunidades una sonrisa usted, espero que esa sonrisa se la pueda transmitir a la negra, y que el resultado sea el mejor, el mejor para la negra, para el bienestar de ella y de las demás víctimas, y que estos hechos no aparezcan más en la sociedad, con perversos, con golpeadores, no queremos esto en nuestra sociedad. Le agradezco el contacto, y estaremos... Gracias. ...en comunicación para ver cómo sigue la causa, ¿sí? Sí, sí, cualquier cosa me vuelven a contactar, que no hay problema. Mariana Montalto, abogada víctima de... las víctimas de la mole-moli, ¿sí? ¡Ah, chicos, qué fuerte esto! ¡Etremente fuerte! ¡Qué fuerte, ¿no? Y lo veíamos felices ahí en el bailando, ¿no? Lo veíamos felices yo, y aparte yo viví en el 2012, que era como ver, no sé, era ver a alguien muy fuerte en la calle, muy conocido, muy grandote, todos los medios, los programas lo querían tener, muy simpático, muy entrador, y enterarse de todo esto tan duro, tan fuerte, ¿no? Pero ¿viste cómo existe la doble personalidad? Sí, sí, claro. La doble personalidad, de pronto se vende en cámara, por eso hay tan poca gente sincera, se vende en cámara un personaje, lo que llamamos un personaje, ¿no? Y la persona es absolutamente diferente. Sí, sí. No hay cosa más aberrante que golpear a una mujer, porque la mujer está imposibilitada, no tiene las mismas condiciones físicas. Adriana, recordemos lo que le pasó a Alicia Muñiz. A Alicia Muñiz y a tantos casos que podemos mencionar. Bueno, unos consejitos, y ya seguimos con la dinámica del RUMRUM. Leiva Joyas son los únicos que pagan valores internacionales sin el acto. Leiva Joyas es mi joyero de confianza. Mira. Para vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Un poquito de hotel. ¿Quieren hotel? ¿Quieren dirigir? Dale. Sí, vamos. San Remo. Hotel San Remo. Aprovechá con amigos, familia de los hoteles, con la piscina climatizada, desayuno. Es lo que estoy necesitando yo en este momento, después de este panel, que hoy me volvió absolutamente loco. Con la atención que te sorprende y distingue. Obviamente, la gente de San Remo descubrí todo su mundo. Mirá. Cualquiera sea el destino que elijas, hay un hotel San Remo para vos. Sorprendete con las promociones de nuestra web. Donde quiera que vayas, San Remo Hoteles te espera con la mejor atención. Muy bien. Este aparatito chiquito vino a colaborar en la pandemia. Son los originales y son mis amigos de Gigafan. Mirá. Ahora, lo más importante es ventilar. Y Gigafan te dice cuándo. El dióxido de carbono nos indica que el aire está viciado. Y Gigafan controla la ventilación, evitando así las infecciones respiratorias. Ideal para escuelas, comercios, oficinas, hoteles. Tiene sensor N-DIR. Pantalla color, alarma Wi-Fi, controla un extractor y maneja conductos de entrada y salida. Su software de monitoreo gestiona más de 200 Gigafan en un sitio. Compralo en nuestra tienda web, en las redes o por WhatsApp. Joyería Richi, Avenida Alvear, 1882. Recoleta vende oro, balajas, relojes de alta gama, moneda extranjera y de antigüedades a precio internacional. Joyería Richi, Avenida Alvear, 1882. Richi Joyeros, muchísimas gracias. Muy bien. Ayer estuvo acá Mora Godoy. Y te estamos presentando los shows que se vienen. Mirá lo que es esta marquesina. Única tres funciones en Buenos Aires. Mora Godoy, Tango. Los martes de mayo se vienen con todo. Arrancan el 9, 20, 30. Estreno 9 de mayo. Gorriti Art Center. Atención, podés comprar las entradas en alternativateatral.com. Yo te digo apurate ya, porque las entradas se venden al toque y más en Tango. Tango, pasión argentina. Y además, si querés contratar a Mora y el show privado, podés entrar en la página de Mora Godoy. Mora Godoy.com.ar. A ver, aparece la página, ahí está. Ahí está. Mora Godoy.com.ar. Si tenés un show para hacer un casamiento, lo que necesites, bueno, Mora Godoy.com. Muchísimas gracias, ¿eh? Mirá qué lindo show. Tango, ¿eh? Ayer bailé Tango. Sí, muy bien. Sí, te vimos, te vimos. Ayer bailé lo hice muy bien. José, te lo perdiste, ¿eh? Muero por ver, muero por ver. Mucha actitud, ¿eh? Mucha actitud. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Producción? Muy bien, atención. Vamos a... Chicos, empezó la ficción. Oh, sí. Y ustedes me dirán, ¿no le importó a nadie o sí? A mí no me gusta. A mí no me gusta. ¿A Adrián Aguirre no te gustó lo que está haciendo Suar? No. ¿A TAM no te gustó? No identifica. Mirá, Suar merece mi mayor respeto. ¿Cómo andás, querido? En el arte, en el arte, en el arte. Delitos en el arte. En el arte. Y eso que hay delitos en el arte. Recién estábamos hablando de lo que pasa con la mole-moli, ¿no? Que es arte, que es el boxeo, que es el deporte, que es el baile. Y terrible el episodio que está pasando la negra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un tema muy delicado para conversar y vio que el tiempo de la televisión es... Sí. Yo te traje un libro para regalarte. Sí, dame. Por la invitación. Léelos. Por favor. El libro es interesante porque trata sobre el robo más importante en la historia argentina, en lo que es el arte, que fue en el Museo de Bellas Artes. Hay autores intelectuales de otros países que se han ocupado. Pero, bueno, los críticos, bueno, la verdad que han tenido la aceptación. Pero, en realidad, yo pensé que me ibas a preguntar... ¿Aclarar al público qué obra pictórica fue la que se robaron en aquel momento? No, lo que pasa es que fueron más de 150, de las cuales solamente, después de 43 años, Adriana, aparecieron tres y que no se sabe tampoco si son originales. Claro. No se pudo determinar. Qué apasionante. En la forma que fue cometido el delito, tampoco eso se pudo esclarecer exactamente. Por eso me gustaría que lo leas el libro, porque tocamos ese tema, se ve que estás muy empapada en el tema. Sí, mi padre era artista plástico y conozco absolutamente a todos los artistas plásticos que deambularon desde la época de Picasso y anterior a Picasso, Gauguin, etcétera, hasta el momento. Bueno, yo no sabía que estabas acá si no te traía un libro, porque realmente, bueno, esto fue motivo de una tesis, en la cual en los críticos del derecho, la verdad que tuvo aceptación y por eso me nací a hacerlo el libro. Hacerlo, ¿no? Claro, obviamente. Porque es un tema muy delicado, vos sabés, no es para tocarlo. No, obvio, obvio. Muy delicado y que aún hoy, a nivel internacional, se producen delitos en el arte, en el mundo. Sí, en el mundo. Pero todo el tiempo hay demostraciones. Sustracción de obras originales. Exacto, hay películas hechas. Sí. Es como que alguien quiera ser como vos y es imposible, eso es única. Totalmente. Ahora, Marcelo... Es la verdad. Totalmente. Hablando un poco del tema de la revista, si me permitís. Obvio, obvio, obvio. Nosotros, modestamente y humildemente, vamos a hacer un espectáculo. Ya hemos hecho el año pasado un espectáculo. Lo vi, lo vi, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buen actor, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Vas a estar con Cheruti. La idea es, precisamente, recrear esa maravillosa años 80, 90, que fueron con Adriana, con Carmen, con Moria. Exacto. Y hacer algo en Santelmo, que es un barrio, viste, que en su momento... Bueno, Miguel Ángel Cheruti es un exponente maravilloso también de los años 80 y 90. ¿Quién es la bebé, doctor? Mire, yo a mi criterio, yo tuve la suerte, Martorell, de trabajar con Victoria Zipolitakis y ahora con Mónica Farro, que me gustaría... Ah, mirá, muy buena bebé. Por eso, me gustaría... La verdad, me ha sorprendido, porque no la conozco, la conozco de los ensayos, y me ha sorprendido la profesionalidad... Qué bueno. De Mónica. Y lo buena, no, de verdad, lo buena comediante que es. ¿Tiene fecha de estreno? Sí, el 3. ¿Quién tiene el 3 de mayo? Martorell, perdón, perdón. Chicos, vamos despacio porque me vuelven loco. Por favor. Perdón. Vamos despacio. El estreno es... El 3 de mayo, en el Café Concert. Yo no sé si, Adriana, vos tuviste la posibilidad de trabajar en Casa Blanca. Sí, claro que sí. Estamos ahí en Moliérquez, en Café Concert. En Santelmo, Santelmo, ¿de qué pasa la gente? Exacto. Y después Casa Blanca, que la verdad que, de verdad, está invitado Martorell, que es una maravilla el lugar, porque Santelmo vieron que dejó de estar un poco de moda. Es histórico, es histórico. Claro, y la idea es hacer algo diferente. Si bien vamos a estar en la Calle Corriente después, pero en la Calle Corriente, Adriana... A ver, hoy hay que ir a lugares donde realmente la gente... Claro, porque hoy tenés 100 espectáculos de primer nivel. Acá estamos viendo imágenes. Y digamos que los grandes teatros están ocupados por grandes espectáculos convocantes hoy por hoy. Entonces hay un montón en Calle Corriente de salas chicas, salas chicas, que de pronto hay espectáculos under, que son muy buenos. Excelentes. Y muy convocantes también, ¿eh? Excelente. Doctor, ahí la veo a Cati Pujín y Adriana Llamote, ¿no? Sí, sí, en realidad, Cati, yo nunca tuve la posibilidad de... Una gran profesional. Sí, y muy buena chica también. Pero lo que quiero decir, esa época que rememoraba Martorell, es muy difícil de reiterar. Vos pensá que vos hiciste, por ejemplo, tres funciones con Porcelio Almedo, lleno total, todos los días. Eso yo creo que hoy no lo logra, salvo casado con Ico, no lo logra nadie. 3.600 personas. Adriana, ¿tenés cucaracha? Sí. ¿Escuchaste? Sí, cuando vos hiciste, Adriana, cuando vos hiciste con Moria, no toca botón, ¿era, no? Marcelo, perdón. Sí, no, no, perdón vos. No, porque es un loco, es una cosa que hablan todos y no entiendo nada. Hablamos del libro, por favor. Sí, como dos días. Ok. ¿Con qué se van a encontrar acá en el libro, Marcelo? Bueno, ahí lo traté de trabajar como una novela para que lo puedan también leer gente que no tenga que ver con el derecho. Ok. Porque si uno, digamos, utiliza frases muy, digamos, muy complicadas, y realmente es cinematográfico lo que pasó, volviendo al tema. O sea, vos pensás que en ese momento los que conocen el tema hasta se pensó que había metido centrales de inteligencia. No nos olvidemos que fue en el año 80, una época muy difícil de Argentina en plena dictadura militar. Sí, señor. Entonces, hay un montón de teorías al respecto. Yo traté de resumir en tres o cuatro, que son las más cercanas, si se quiere, la realidad, y a partir de ahí hacer todo un análisis del tema. Marcelo, muchísimas gracias por el libro. Éxitos con el estreno el 3 de mayo, ¿no? Sí, señor. 3 de mayo. Miguel Ángel Cheruti, Mónica Farro. Mónica Farro. Chamó, Pugil. Están todos invitados y ojalá nos vaya bien porque es un desafío. Va a ir muy bien. Y es un desafío importante. Está pasando un buen momento. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Muchísimas gracias por el libro. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gran Hermano, terminó el formato, atención, terminó el formato, pero los participantes están dando vueltas. Algunos los ponen como los más exitosos y otros que quedaron ahí en la mira como diciendo qué es lo que va a pasar con ellos. Dámelo a pleno, Guille. Dame a pleno esta placa porque te voy a contar de forma exclusiva qué decidió Telefe en este momento, a quién quiere, a quién va a sacar, a quién va a continuar con los contratos y le dándole pantalla, desde su pantalla y también de pantallas amigas. Para aquellos fanáticos de Gran Hermano que se quedaron sin el formato, vamos a hacer un repaso. Estos son los que participaron de la versión 2022, ¿ok? Pero bueno, vamos a contarte que tenemos dos que ya consiguieron trabajo, ¿bien? Dos que ya consiguieron trabajo, que estoy hablando de Alfa y Holder, que van a estar en el bailando. Mirá vos, mirá. Alfa y Holder que van a estar en el bailando. Bueno, Alfa y Holder que van a estar en el bailando, están muy contentos, pero vienen para atrás con el baile. Vienen muy para atrás con el baile. Y hablábamos de la mole, mole y lo ganó bailando. Ah, bueno, sí, totalmente, por ahí se puede a lo mejor cambiar en el camino. Depende de la previa que hagan, ¿eh? Exactamente, bueno, ellos son los que están seleccionados por el momento en el bailando. Y después, la niña Julieta Poggio, cerró con Buscari. Mirá Julieta. Cerró con Buscari, Julieta Poggio. Ella es actriz, por eso también. A Juli, a ver si la tenemos a Juli con la... Mirá, acá cerró con Mejana Bloom, que es la actriz más explosiva. La mejor. Blum, sí, 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 Blum. Y Juli, ¿se cayó el papelito? Sí. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, sí, Celeste. No, aparte de ponerse a la altura de Betiana Bloom, wow, es muy buena actriz. Tremendo, tremendo. Muy buena actriz tiene formación de comedia musical. Y atención, porque también te voy a contar los que Telefe dijo, no los queremos para nada. Ni ver. Ni ver. Chicos, por el momento, tenemos a Ariel, a Camila, a Cata, a Juliana y Maxi, a Coti y a Alexis, a Juan, a Mora y Martina. A ellos todavía no les encontraron un lugarcito en el medio, siguen dando vuelta. Coti debería ir al bailando, no me encantaría. Sí, todavía no la han confirmado, está la posibilidad, pero bueno, este panel. Camila también, Camila va muy a lo que esté con el cumpleaños y todo lo que tiene que ver con el canto, pero ellos todavía no tienen un lugar en lo que es la pantalla de Telefe y en los programas. Y por último, cuando empiece Gran Hermano, la versión en, creo que va a ser octubre, el streaming va a estar a cargo de Nacho, Nachito, La Tora, Daniela, Julieta Pollo, Marcos y Alfa. Acá estamos viendo, ¿no? Alfa en todas. Alfa en todas partes. El streaming, todo lo que hacen paralelamente al formato, ¿no? Ellos también van a seguir. Me gusta La Tora, ¿eh? ¿Te gusta La Tora? La Tora me gusta, sí. Y ella muy fiel, dijo, yo quiero hacer mi carrera en Telefe, dijo. A mí me gusta Alfa, me parece que tiene una personalidad arrolladora. ¿Te gusta Alfa? Tiene una personalidad arrolladora, arrolladora. Pero más le gustó lo de Rial, así que volvemos a Rial. La gente escribe, ¿eh? La gente escribe, quiere saber qué pasa con Jorge Rial. ¿Tenemos un reiteramos? Dale, vamos a reiterar. Vamos, dale, dale, dale. Reiteramos. Exclusivo. Primicia. Los sorprendentes dichos de Jorge Rial tuvieron su respuesta. Romina Pereiro, contundente y determinante. Mi historia con Jorge está cerrada. Típica foto cuando te casás. Yo no me he casado, pero vi muchas fotos de este tipo, ¿no? Mostrando el anillo de casado. Feliz. Jorge Rial feliz. Hay que vivir ese momento de casamiento, ¿no? Y Romina Pereiro. Pero bueno, un día el amor se terminó. Eso no nos sorprendió. Puede pasar. No, pasa, pasa. Lo que sí nos sorprendió fueron las declaraciones de Jorge, que manifiesta que se separó por gritos, ¿no? Y se divorció por gritos. Claro, ayer fue tremendo lo que sucedió en el run run, todos los teléfonos activados, qué estaba pasando. Y hoy hablamos con Romina Pereiro, la ex de Jorge Rial. Primero exnovia, después ex esposa. Y hablo con Romina. Te digo, esto fue en el día de hoy, al mediodía. Romina, buen día. Aquí Fernando Piaggio. ¿Qué pasó ahora con Jorge? Su declaración, haciendo referencia a lo que había dicho. Nosotros tenemos el vivo en breve. Quería tu palabra, tu opinión a lo que se despachó Jorge. Y le mando, y le mando, por si no estaba al tanto. Me separé para que no me griten. Me divorcié para que no me griten. Y vengo acá y me grita Mariana Brancatelli, también bajan del cuarto piso a gritar. Encima que ustedes, de ustedes no me puedo separar. Igual no me sacan nada más. Esto es lo que decía Jorge en vivo en Argenzuela en su programa. Y también dijo, no griten más, por Dios. Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa. ¿Qué hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana a las 15. Vivo a la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto. Eso es lo que yo le contaba a Romina. Pasamos a la hoja siguiente, porque Romina habló en el rumrum del espectáculo. La ex mujer de Real. Y no se hace cargo de los gritos. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? No tengo idea de lo que me están preguntando. Mi historia con Jorge está cerrada hace mucho tiempo ya. Y en muy buenos términos, tengo el mejor recuerdo de nuestra relación y respeto mucho los años que compartimos juntos. De verdad, no tengo más nada que decir. Y voy por la pregunta, comprendo y te agradezco. Y en su relación, ¿había gritos vos? ¿Le gritabas? Me responde, no. En mi mensaje anterior te resumí todo. Y ahí termina el diálogo con Romina. Chicos, una historia que esta semana va a continuar. Un real que seguramente va a querer aclarar qué fueron esos dichos. Que si querés ponerlo nuevamente en grande, André, para seguir analizando. Porque no es casual un tipo tan potente, tan poderoso, se despache con estos dichos que no son normales. Bueno, pero explotó. El hombre explotó. Explotó. Explotó y dijo lo que piensa. Y hay una ironía con respecto a que debería estar haciendo un programa de cocina a las 15 horas. Eso es irónico, totalmente típico de él. Pero realmente él hace una explosión. No aguanto más. Basta, estoy harto. De gritos en mi casa, gritos en el trabajo. Sí, basta de gritos. Basta de gritos. ¿Cómo acabó? Basta de gritos. Basta de gritos. Basta de gritos. Mucha gente se está comunicando que quiere, le dice a Jorge, vení que yo no te voy a gritar. Fíjense en las redes. Vení que te hago, yo te hago. Yo no te voy a gritar. Son todas mujeres. Muchas mujeres calientes con Jorge Ríos. Sí, es un sex symbol. Es sex symbol. No es el caso de Nanín Timóico, ¿no? No, no, no. Para mí no es. Para mí tampoco. Pero chicas. Chicas, ¿cómo no va a ser sex symbol? ¿Cómo no va a ser? Hay puntos para todos. Es súper atractivo. Es atractivo. Ustedes porque tienen más de 50 lo descartan a Londres. No, no es atractivo. No es así. No me parece ni atractivo. Sí. ¿Qué lo están tratando de veterano? Claro. Ellas descartan de 50 para uno. El personaje es educativo. Yo lo veo hasta sexy, perdóname que te diga. Es un tipo con una muy buena figura. Hasta el público dice lo contrario. La que quedó enamorada fue Mabel Gómez Romeo. En el viaje a Dubái, ¿sabés qué linda pareja? Los dos tienen el símbolo de belleza más importante que hay, que es la altura, ¿no es cierto? Después viene lo otro. El símbolo de belleza está a las 4 de la tarde, los sábados. Todos están por ganas. Sí. Sí. En el rum rum. Así que, bueno, esta es la novedad de esta semana. Romina Pereiro, la ex mujer de Jorge Real. Real, aclara que ella no tiene nada que decir, que no hubo gritos, que la pasó bien, que todo es genial. Que es un tema superado, que dio vuelta a la página, que no le importa nada. Nada. Ayer hablábamos que Jorge es muy generoso a la hora. Sí, por supuesto. Tiene buena relación con sus hijas. Y dice, no me sacan más nada a mí, dice. ¿Qué le habrán sacado? Eso, eso, eso. Te hizo ruido. Mirá, eso lo pasamos por alto. Eso lo pasamos por alto y es importantísimo. Le secaron el bolsillo. Ah, me asusté, porque el Diego decía otra cosa. Le secaron. Le secaron. Le secaron más, por eso. Le basta de meter la mano en el bolsillo de Jorge Real. Bueno, gente, llegamos al final. Qué tarea hoy, ¿eh? ¡Oh, wow! Buenas noches, América. Llegó para el pueblo Pueblas el querido Alejandro, que ya se queda con toda la continuidad. Yo te digo una cosa, hacete un mate, relajate. Mirá una linda película. Podés mirarnos en YouTube la repetición del rumrum del espectáculo, ¿por qué no? Gracias, Adriana Aguirre. Que tengas una buena semana. Gracias, Mabel Gómez Romero. Gracias a ustedes. Me estoy yendo a la cancha a ver a mi independiente. Arriba el rojo, vamos. Arriba el rojo. Arriba el rojo. Arriba el rojo. Arriba el rojo de Jorge Real. Muy bien. Gracias, Raúl, querido. Gracias. Nanín Timoico, la uno. Gracias. Un besito. Gracias. Nosotros. Nosotros.